Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Soy tu panelita Pinceladas, como la estás pasando Se van a venir dos sorteos estas semanas que vienen Ojito, Orochi y Fafnir para que estén pendientes Hoy les traigo la combinación mutante del año Va a ser la combinación que yo les voy a recomendar para el Fendril De lo que queda de los próximos 6 meses del año 2022 Una vaina loca, así lo declaro esta combinación Les resumo Fendril es un tanque, por lo cual es lento Llegó el Revenant, que es otro tanque Pero le colocaron la movilidad de la teletransportación Y yo estaba dándome pelea, pelea, pelea Para como volver a esto una bestia Y ya creo que lo he conseguido Déjame tu opinión si este video te gusta Y si te gusta esto que te voy a explicar Ok, Fendril tiene muchísima durabilidad Podemos colocarles punto de defensa Pero el fallo es que aguanta mucho Pero no hace suficiente daño No hacía suficiente daño como para destruir más fácil a uno o dos Revenant Que hice Dos unidades balanceadas Las unidades balanceadas te van a dar más durabilidad Y 8% más de daño Seguían 16 Más el Nuclea Amplifier Van a ser casi 100% más de daño Este tiene 80% cuando lo activas por completo Bernadette Para los que no la conocen Es el mejor piloto para el Fendril Te da 60% más de durabilidad Una vaina loca también Y las armas Dos sónicas medianas Y una puncher Ojo con eso Ok, ¿cuál era la equivocación que estábamos cometiendo todos? La equivocación que estábamos cometiendo todos Era colocarle este drone A el Fendril Este drone te da 160 puntos de defensa Un escudo, lo puedes activar Y tiene la habilidad especial que es esta Que te ayuda a recuperar un poco de durabilidad Cuando recibes esa cantidad de daño ¿Sí? 100k Que lo recibes cuando te atacan 2-3 enemigos ¿Pero por qué les digo que es una equivocación? Porque ya tenía demasiada durabilidad Entonces tú aguantabas muchísimo con el Fendril Pero no matabas, no destruías Así que bueno Después de probar gente Esta es la combinación más letal Anótalo allí La más letal que yo les recomiendo Es un tanto pay to win Porque este drone nadie lo va a tener Si es free to player No está en la tienda Pero capaz Lo puedes conseguir a futuro Esto puede ser un proyecto para tu hangar Si te ganaste el Fendril O grita que todavía puedes reclamarlo Fíjate lo loco que hago Tiene zócalos ¿Cuántos zócalos tiene? Dos de ataque Con este microchip Exactamente es el que funciona Te aumenta al 35% Por dos son 70% ¿Cómo se activa? Cuando tú pulsas en el módulo activo Sí Reparación avanzada Es el que uso yo Y aparte gente Tiene para colocarle Un microchip de defensa Me da 80 puntos de defensa También cuando activo el módulo activo Tiene también allí su bendito escudo Les voy a presentar los gameplays Pero por pedacitos Y fíjense allí No apto para Pro Revenant Que es que siguen diciendo Pero es que esto es imposible Hice una recopilación Distintos clanes Ustedes ven allí Eso sí Destruyendo Orochi Shell Revenant Y Fafnir Que es la meta actual ¿Qué dice acá? Él me atacó No lo ataque cuando él apareció Sino cuando ya iba a sentir Que su habilidad desaparecía Para causarle la mayor cantidad de daño Activo el dron Y lo destrozo gente Lo destrozo En verdad Que es una bestia Y fíjense el daño que está aguantando Ojo Por no utilizar nebula No significa que ya no va a ser un tanque Sigue siendo un tanque Papá Sigue siendo un tanque Pero ahora es mucho más Enfocado también al daño No solo tanquear daño ¿Qué sucede con los videos? Bueno sí 12 millones de daño 13 millones de daño Y tiene pues 2 Revenant 3 Revenant Gente eso es daño tanqueando ¿Sí? Tanqueando daño Es decir Gastando pilas de energía Yo acá pues Me estoy defendiendo Lo mejor que puedo Son demasiados enemigos Vienen por la venganza Me pasa muchísimo eso Cuéntame si a ti te pasa eso O tú eres del tipo este Vengativo Alguien te destruye Y tú vas por la venganza Bueno Acá los manes Y ya no te ves por la venganza Estoy recibiendo apoyo Pero sigo siendo letal Algo que es bueno Cuando te ataca un Revenant Activas muy fácil Fíjense 65 ya 67 El Nuclear Amplifier Porque hace demasiado daño Bueno o no bueno gente Aguanto o no aguanto la pela Quédate allí pendiente Porque va a venir 8 clics Con gente más pesadita Este pues ya es un clan Un poco más pesado Y de verdad que pues Este Revenant Como que dijo Como que sabía Lo que se le venía Así Simplemente les quiero mostrar La capacidad de daño Que puedes hacer Cuando activas El drone La combinación De este drone Que se llama Big Hace que el Fenris Se vuelva súper letal Tienes que saber manejarlo Sí que sí Como te expliqué al principio Cuando se aparece un Revenant No lo ataques Inmediatamente Espera unos 5 o 6 segundos Y cuando sientas Que ya se va a caer Su habilidad Es cuando activas El drone Y es cuando le descargas Totalmente las sonicas Y dos veces La puncher En verdad que pues Con ese ataque Le vas a bajar muchísimo La vida Y vas a activar El Nuclear Amplifier En el siguiente En el siguiente Módulo activo Que vayas a activar Ya tienes El Nuclear Amplifier Súper 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 Como en 60 65 Sí Gente Esta combinación Es un Frankenstein Sí Es una vaina loca Muy muy buena Fíjense acá El Fafnir Que a mí me cuesta Mucho darle Con lanzallamas Con las tóxicas Con esto Tienes muchísima precisión Y si te cae de cerca Es un blanco Muy fácil Gente Me ha encantado Sí que sí Yo digo Que el principal Enemigo Que te puede joder Sumamente rápido Es O te ofendré Con sonicas O Los Revenant Con sonicas Pero A pesar de eso Gente Creo que vean esto Esto es una batalla real Esto no es una Comparación De un Revenant Con un Fafnir 100 metros 200 metros Porque es que Eso no pasa En la Eso no pasa En el campo de batalla Siempre hay gente Ayudándote O gente Atacándote De más Dos o tres enemigos Te atacan Fíjense Estos son clips Verdaderos Este clan 1ks Pues ustedes saben Que La mayoría Están bien nivelados Así que bueno Aquí estoy jugando Con mi cuenta Pince El Sensei Es mi cuenta Y la otra Que se llama Pinceladas WR GT Es la apuesta A Claro ejemplo Invasión De Revenant Y este click Me encanta Porque somos Dos Fenrir Dando batalla Ellos intentan Hacerle focus Al amigo Pero yo también Intento Pegármelo Con la muda Que hay de Pegarse allí Hacer los besos Y ayudar A mi compa Me encanta ¿Quién salió Victorioso De este clip? Bueno Vean allí Nos lanzan Naves espaciales Hacen de toda Vaina Pero el Fenrir Es muy letal Y fíjate Que tiene Tóxicas Lanzallamas Y una puncher Yo tengo puncher Y dos sonicas En verdad Que es una combinación Letal Gente Súper Súper Letal Me atrevo a decir Que si tú sabes manejar bien el drone Cuando se te aparece un revenant Ojito con esto Y se te va a pegar Porque todos se te van a pegar Simplemente Echas hacia atrás Y si echas hacia atrás Lo suficiente Se va a activar El escudo de tu drone Para que tengas eso en mente ¿Sí? Y puedas Aguantar los 5 o 6 segundos Y luego descargarle Todo el daño De las sónicas Y la puncher Con la activación Del drone Genial ¿O no? Gente Ahora que piensan Yo he leído sus comentarios Y algunos No confían En el Fenrir De verdad Que eso a veces Como que a uno le duele Porque el Fenrir Es súper Súper Buena opción Yo les voy a dar una sorpresa En Liga Experta Porque pues Como nos ganamos uno Todos Les voy a dar una sorpresa Porque tengo un revenant Que bueno Y tengo un Fenrir Para que ustedes vean El desempeño De ambos En Liga Experta Bueno Que hay un bendito De estos titanes nuevos Que con estas armas Hacen mucho daño Gente Y el Fenrir Como tiene la puncher Va a infligir Muchísimo Muchísimo daño A los titanes En verdad que pues Los titanes como Noens Los titanes como El Muromets El titán este Que no tienen Un escudo como tal Él tiene El escudo este Reflector Pero que no tiene Un escudo físico De verdad que le puedes Hacer un daño Descomunal Aquí lo estamos Atacando a varios enemigos Y a la final Pues No lo llevamos Fenrir Un punto Sí que sí Y la meta Un punto Menos Fíjense Full Orochi Una batalla realista En Liga Campeón Full Orochi Full Revenant Full Fafnir Para que ustedes vean Que esto No se anda cayendo A coba Y bueno Aquí si estoy ya Con la cuenta de youtuber Aquí me ataca Todo el mundo Gente Todo el mundo me ataca Yo tenía miedo De cambiar Nebula Porque yo dije Si le quito Los puntos de defensa Este Fenrir Ya no va a ser Un super mega tanque Pero para que Más tanque Lo que necesito Es hacer más daño Para que los Revenant Sientan miedo Y Traten de pues Más bien Huir O alejarse de ti Me ha encantado Esta combinación Las recomiendo Es la mejor Combinación Sin duda alguna Para los próximos 6 meses Y bueno Ojito Si no le pasa nada A la puncher Yo me atrevería A decir Que es la mejor Combinación Que va a haber De aquí En adelante Pero bueno Como siempre Sacan armas nuevas Chetadas Hay que esperar Fíjense que aquí Todo el mundo Me quiere destruir Vamos a destruir Al pinceladas Y El Fenrir No Me Deja Mal Me están ayudando Ojo Me está ayudando Allá un man Pero el Fenrir No me deja Mal Gente Me ha encantado Si que si Me ha encantado Esta combinación Y bueno Vamos a ver Que dice la gente De Facebook Porque comparto A veces los videos En Facebook Y salen una gente Allí comentando Yo pienso A veces Que es que Les prestan Las cuentas Porque salen Con unas bobadas De verdad Y bueno Eso ya es otro tema Pero Fíjense Este clan Es muy bueno Este Cop No me estaba atacando Pero vean El daño Que le hago Vean El daño Que le hago De verdad Que es una vaina loca Cuando el Fenrir Se pega al enemigo Hace un daño Con el drone Y el nuclear amplifier Hace un daño Que no anda con jueguitos De verdad Que tengan miedo Los que no lo tienen Y si tienes uno Que estás esperando Actívate otra vez Porque a este bebé No lo van a balancear Y Si mis cálculos No fallan El próximo año Vamos a tener Una meta nueva De escopetas Y esta combinación Va a ser igual de buena Porque Estamos con escopetas 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 Dale like Si te gusta esta clase De video Donde te explico Los tips Secretos Y como utilizarlo Más que todo Para que tengas Buenos resultados Ustedes no tienen necesidad De tener un drone Igualito al mío Si están en Liga Experto Hacia abajo Pueden tener drones Más accesibles Por allí les voy a hacer Un video Siempre digo lo mismo Pues se los voy a hacer Para que ustedes tengan Una idea De que drone Se parece a cual O sea A cual drone Más accesible Se parece al drone Más chetado Si Y bueno Esperar que estos drones Salgan Ya salió el Nebula Por allí Ya salió el Glinder Así que bueno En cualquier momento Van a salir estos Y Todo el mundo Va a poder armarse Un Fenrir Super Reconta Que mega chetado Bueno gente Me despido Que la sigas pasando Muy bien Y te deseo lo mejor Ya se acabó Prácticamente el año Y fíjate Aguantando la pela Aguantando la pela El clan ese CHN Yo me metí a ver El perfil Obviamente Porque hay algunos Que son como la copia O no sé Son otros clanes Con las mismas iniciales Pero no es el mismo Estaba pesado Ese jugador Así que bueno Fíjense A ese Fafnir Nos los llevamos Para su casa Se les quede Gente Bye bye Música Música